Los perros han sido desde tiempos ancestrales los inseparables compañeros del hombre. A lo largo de la historia, estos animales han desempeñado distintos trabajos para ayudar y facilitar la vida de los humanos. Actualmente se estima que hay alrededor de 400 millones de perros en todo el mundo, muchos de los cuales hasta el día de hoy siguen ejerciendo tareas acordes a nuestro estilo de vida actual, tales como por ejemplo perros policía, bomberos, detectores de droga, guía de personas no videntes, entre otros tantos más. Con algo de 400 razas reconocidas por los diferentes organismos internacionales, en el mundo de los perros los de raza pura han sido siempre la cúspide de la elegancia canina. Pero últimamente las cosas han cambiado de rumbo, e incluso concursos caninos conocidos como el Westminster Kennel Club, han abierto eventos exclusivos para las razas mestizas. En este video, para que tú mismo hagas el rol de juez, te voy a mostrar las mezclas de razas de perro más bonitas e increíbles que se han conseguido hasta el momento y que poca gente conoce. Antes que nada, te recuerdo rápidamente que cuando te suscribas al canal, actives las notificaciones dándole clic a la campanita, porque de lo contrario el querido YouTube nunca avisa cuando subo un video nuevo. Veinte increíbles cruzas de razas de perros que no conocías. ¡Suscríbete! 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 Si el video te gustó y te gustaría ver una segunda parte de mezclas de perros más geniales, deja tu pedazo de me gusta acá abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!